Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, el gobierno con menos apoyos, atención, presenta el mayor plan de involución democrática, amigos. Estamos hablando del gobierno con menos apoyos. Se trata de un tutum revolutum de hasta siete reformas legislativas que supone un retroceso de libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Por la mañana, el gobierno presentó un plan con el que pretende reformar siete leyes, cuatro de ellas de carácter orgánico, y aprobar una octava, aun teniendo únicamente 147 diputados, 120 el PSOE y 27 sumar. Por la tarde, Junts propinó al Ejecutivo la derrota parlamentaria número 35 de una legislatura que aún ha cumplido el año de vida, al vetar una proposición de ley para regular los contratos de alquiler por temporada. Expectativa contra la realidad. Los ministros Félix Bolaños y Ernest Hurtansun presentaron este martes a la Limón el plan de acción por la democracia con el que Pedro Sánchez amenazó nada más por ver de su retiro de cinco días. Un tutum revolutum de reformas legislativas que supone una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre, su particular respuesta al caso Begoña. Y amigos, es que esto es increíble, esto es de la verdad o real. O sea, un tipo que no gana las elecciones, que tiene 120 escaños, que es el gobierno más precario de la historia de la democracia y está llevando a España a su destrucción total. Este es Pedro Sánchez, un personaje siniestro, sin ningún escrúpulo, sin ningún escrúpulo, capaz de llevarnos a la situación actual. ¿Y la situación actual cuál es? Pues que va a hacer una ley para luchar contra el pensamiento de todos ustedes. Van a tener ustedes prohibido pensar diferente de lo que dice Pedro Sánchez.